¡Fuegros! 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 ¡Están locos o no! ¡Era que nada tiene que comprar huevos! ¡Tenemos que comprar huevos! ¡Chuegros! ¡Huegros! ¡Tenemos que comprar huevos de corral! ¡Fastistas! ¡Fuelos! ¡Cuerdos! ¡Fuegros a la quinta de lo parto a la quinta de cinco meses! ¡Valientes! ¡Machotes! ¡Machotes! ¡Ahí, defendiendo al caballero! ¡Qué seguro me siento! ¡Ahí, ahí, para servir a la puta patria! ¡Mendinas, que sois unos mendinos!